Amigos, tengan muy buenos días, estamos a punto de dar arranque a la sexta y ya es la última también de las jornadas de la temporada regular 2024 en la infantil, categoría infantil, valga la redundancia. Y los Leones reciben hoy a Sentinelas de Sedena en la VM Campus Cuernavaca, ya tenemos a los capitanes por parte de ambos bandos y por parte de Leones está Mateo Nicolás con el 70, con el 17 Luis Ángel Cisneros, con el 20 aparece también Gael Pedraza y con el número 2 Lorena Vargas. Por parte de Sentinelas, en un momento les comento quiénes están como capitanes el día de hoy. Sebastián Camacho, que tiene el jersey número 16, es uno de ellos, con el jersey número 59 Jorge Antonio Flores. A Patrear Sentinelas, ya nos da la indicación el oficial. Dana Melanie Cruz también aparece como capitana en este día. Y portando el jersey número 10, está Santiago César Zavala, estos son los cuatro representantes de ambos bandos, todo listo entonces para dar arranque al primer cuarto de esta última jornada en la categoría infantil. Ya sonó el silbatazo para que venga la patada por parte de Sentinelas, sí, viene una patada. Botando en la zona media, toma el balón para la devolución, acá viene el número 88, ya lo tiene el defensivo. Casi a medio campo, en la yarda 40 es donde se lleva a cabo la detención. El hombre de la tacleada, me parece que es el número 16, Sebastián Camacho. Sobre el número 88, Víctor Andrés Saucedo Romero. Y nos vamos desde ahí entonces con primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dos corredores acompañando en el backfield al coreback. Acá viene el pase de Lorena, va a haber un segundo envío, qué buen brazo de ese número 14 de los Leones, sin embargo llega muy abajo al final el pase de Santiago Ugalde. Y queda incompleto, así que va a ser segunda oportunidad a continuación, segunda y 10 yardas. Rompen de vuelta Lorena Vargas, quien lleva hasta el momento el mando de esta ofensiva. Aparece la formación con tres receptores por el costado izquierdo, José Javier Oliva entre ellos, número 51. Y el centro lo recibió directamente este pequeñito número 23, pequeñito pero veloz, sin duda. Acá viene por la banda izquierda, puede escapar y se va hasta la zona prometida. Vaya carnego de Patricio Crucica Espíndola, que está con esto abriendo ya la cuenta en el marcador, dejando los primeros puntos. Hay trips por la derecha de la formación, el pase al costado izquierdo es completo. La recepción a cargo de Santiago Ugalde, estará dejando con uno más en su cuenta al equipo local, así que esto se pone 7 a 0. 7 a 0 y nos vamos con la patada de Kiko. Lorena Vargas también se encarga de comandar a este equipo especial. La patada que escapa de las manos del número 28, ya la tiene, la cubre para no arriesgar esa posesión. Así que desde ahí, el equipo de Sedena estará arrancando con el ataque. Dana Melanie Cruz, la número 23, quien cubre la bola para que desde ahí arranque el equipo de Sedena con el ataque. Primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva del equipo visitante. Acá viene la entrega, ataca el corazón defensivo, ya lo aterrizan. Número 28, 28. En ese primer acerreo de la serie, se trata de Liam Keller, quien está colocando a Sentinelas. Con segunda oportunidad y unas 7 yardas a la tacleaba, llegaba Gael Pedraza con el número 20. Segunda oportunidad, Jorge Antonio Flores. En el centro, viene la entrega por el lado derecho, arranca fuerte. Uy, aparece Lorena para frenar del recorrido al número 99, Miquel Oyola, lo hizo muy bien y se mueve la cadena. Primero y 10 para Sentinelas. Se colocan ya de vuelta en la línea. Es Gael quien está en el mando, entregando el balón para otro par de yardas de ganancia. Saliendo a correr otra vez con el balón, aparecía Miquel el número 99 y se va a quedar una segunda. Y unas 8 y media todavía por avanzar. Partiendo de vuelta, Sentinelas colocados ya en la línea de Scrimish. Acá viene con nuevas indicaciones. El número 16, Sebastián Camacho. Sebastián con la entrega para el segundo corredor, ya lo tenían. No lo van a dejar ir más allá de la línea, si acaso, media yarda lo que alcanza a llevarse. Cuando, entre otros, aparecía ahora en la tacleada, Ethien Ávila Gil. Con el número 50. Y va a venir entonces tercera y prácticamente la misma distancia para Sentinelas. Pompiendo también entre esta línea, aparece Otaku Mateo Gabriel por el costado derecho. Como cerrado, a ese lado gana Melanie Cruz con el número 23. Y con el 55, César. Desde formación I. La cuenta es larga. Engaño, viene la reversa. Le mete velocidad. Se quita uno, pero no al segundo. Así que va a ser capturado en esta ocasión el corredor atrás por los Leones. Y estarán jugando una cuarta oportunidad. O quizá despejando. Vamos a ver qué decide el staff del equipo visitante. Tiempo que está solicitando el equipo de Sentinelas. Hasta el momento no hay puntos para nadie del marcador. 0 a 0. 7 a 0, perdón. Sí hay puntos para el equipo de Leones. Se me estaba olvidando ese escape que protagonizaba el número 23 en el primer cuarto. Así que 7 a 0 el marcador. Y hay tiempo que está quemando el equipo de Sentinelas. Para pensar bien qué estarán mandando en esa cuarta y 10. Podrían salir a jugarla. Así que vamos a ver a continuación. La formación al menos aparenta ser de despeje en este cuarto down. Y viene la patada por conducto precisamente de Santi. Y ahí está el toque ilegal. Pensaba que estaba recuperando quizá. Aquí el número 29 de Sentinelas, Miquel Ayola. Pero bueno, la tomó de aire. Así que en ese punto muere la jugada. Y viene la ofensiva del equipo de Leones. Nos vamos con primera para ellos. 10 yardas por avanzar. Acá viene el equipo de Cuernavaca. Nuevamente Lorena Vargas. Llevando este mando ofensivo. La acompaña en el backfield José Javier Oliva. Con el número 51. Voltea por la izquierda. Suelta el envío. Se acomoda. Ya estaba haciendo down al momento de quedarse con el balón. Santiago Ugalde. Así que el máximo avance les estará dejando alrededor de 6 a 7 yardas. Más. 9 yardas. Casi las 10. Así que va a venir segunda. Solamente una yarda por avanzar por parte de Leones. Segunda oportunidad. Una yarda por ganar para el equipo rojo y negro. Lorena con la entrega cruzada para este peligroso número 23. Que ya tiene la marca y mucho más. Sigue acelerando. Parece que nadie le va a ver ni el vuelvo. Y está en la zona de rotación. Pero voló un pañuelo. Voló un pañuelo cuando estaba precisamente atravesando la línea de golpeo. Así que vamos a ver qué nos indican. Hay un sujetando. Así que no hay puntos. No va a sumar más puntos con este acarreo aún. Patricio Espíndola. En cambio estarán siendo castigados con 10. Desde el punto donde se comete la infracción. Y se repite el down. Ya se aplicó el castigo. Vuelve a ser segunda. Ahora con 7 por avanzar. El equipo de casa. Acá viene poniendo a Lorena en manos de su corredor número 23. El balón. Con buenos cortes. Sale avante hasta más allá de la marca. Cuando al final ya lo saquen del emparrillado. Aparecía para defender el sector. A el número 71. Parece que no hay 70 y nada en esta categoría. No alcancé a ver bien. Según yo era un 78. Así que quizá termine siendo Ricardo Ramírez el 18. Vendrá primero y 10 entonces para el equipo de Leones en esa zona. Ya en la yarda 40. Así que prácticamente en medio campo. Y ya están de vuelta los de Cuernavaca. Colocados con primera en el dado. Y 10 yardas por avanzar. Desde escopeta y con dos. Escoltando a Lorena. Ya arranca el conteo. Bien el engaño. El pase con el corredor número 14. Bola recuperada por Sentinelas. El pase fue atrasado. Así que termina cubriendo de buena manera el balón. Con la número 23. Dana Melanie Cruz. Mandando de vuelta la ofensiva de Sedona al terreno de juego. Cuando termina el periodo. Nos vamos al segundo cuarto entonces. Con el marcador 7 por 0. En favor de Leones Cuernavaca. De momento. Al inicio del segundo cuarto. Sentinelas al ataque. Primer 10. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Hay gemelos por la zona izquierda de la formación. Acá viene el ataque por el corazón defensivo con Miquel. Que alcanza en el máximo avance un par de yardas al menos. Antes de ser frenado por la defensa. Tendrá segunda oportunidad. Más 7 u 8 todavía por avanzar. Segunda oportunidad. Todo listo. Viene la entrega por el lado derecho. Miquel arrancando otra vez fuerte por el centro de la formación. Va a sumar al menos otras 4 o 5 yardas en ese recorrido. Para que venga la tercera oportunidad. Y a los de Sedona solo les faltan un par de yardas y media. Repiten la dosis. Esta vez deriva hacia la izquierda inmediatamente. Miquel sigue jalando con 3 defensivos arriba. Y vamos a ver. Porque el máximo avance parece bastar. Y las oficinas dicen que sí. Así que la cadena se mueve. Y viene el nuevo primero y 10. Primera oportunidad. Balón colocado a la altura de la yarda. 24. Es buena la posición de campo. Amaya Miranda Hernández. Con el 20 como receptora por el costado izquierdo. Viene el engaño. Entra con el segundo corredor. Pero en esta ocasión no hay nada. No permite nada. El número 51 de los leones. Apareciendo en la tacleada. José Javier Oliva. Para colocar a Sentinelas con una segunda y 12. Cuando hay tiempo. Que precisamente están quemando los disidentes. Y todo listo. Ya los oficinas marcaron tiempo dentro. Y Sentinelas se sigue tomando ahí. Un adicional para salir con la jugada. César partiendo del lado izquierdo. Junto al otaku. A la línea de scrimmage. Jorge Antonio Flores. En el centro. Liam Kalev en los controles. Entrega con el que hoy ha sido el caballo de batalla. Miquel se pierde el balón durante la entrega. Y termina en manos rivales. Nos indican las oficiales. Así que leones le prestó por poco tiempo el balón a Sentinelas. Y estarán de regreso hoy en la 45 aproximadamente. Con primera oportunidad y 10 por avanzar. Ya en el segundo cuarto. Primera oportunidad partiendo entre la línea. Roland Tejada con el número 73. Está también con el 71. Liam Nicolás Sánchez por parte de leones. Lorena de vuelta al mando ofensivo. Viene a la entrega. Y hoy se alcanzó a quitar. Y no sé de qué forma a un jugador que le doblaba el tamaño. Acá viene ganando yardas. Cuando al final Miquel le pone freno a ese recorrido. Que termina siendo bastante bueno. Por parte del número 23 del equipo de Cuernavaca. Patricio Espíndola. Que estará colocándolos con una segunda oportunidad. Y unas cuatro por avanzar. Acá viene nuevamente Lorena. En la formación Gemelos por el lado izquierdo. Solamente un receptor por la zona contra el pase completo. Buen ángulo de persecución. Y ya lo tienen. No lo deja ir hasta que lo tiene en el piso. Santi. Con el número 10 el día de hoy. Apoyado en ese sector por la número 36. No permiten gran cosa entre Santi y Jimena. Así que vendrá tercera oportunidad. Y unas tres yardas. Tercera oportunidad. Y aproximadamente tres por avanzar. Es de escopeta. El centro llega raso para Lorena. Se acomoda. Alcanza a lanzar. Balargo está solo. Se queda con el balón. Voltea de inmediato. Y Santi era el más cercano. Pero le llevaba siete yardas. Por lo menos de diferencia. Así que es touchdown. Santiago Ugalde. Con esto estará sumando seis más. A la cuenta de los leones. Intento de punto extra. Lorena. Arranca el conteo. Acompañado por dos corredores. Pase por el costado derecho. Y no hay nada. Defendía Jimena. Ese sector. La número 36. El marcador entonces va a permanecer. En favor del equipo de leones. Con 13 puntos. Cero por parte de Sentinelas. Y nos vamos con el kickoff. Se alistan los equipos especiales. Comandados nuevamente por Lorena. Entre las filas de este equipo especial. Aparece también Leonardo Benítez. Número 27. La patada. Se le va al Otaku. La recupera. La vuelve a perder. Balón de leones. Evidentemente. Aunque dice el oficial que no. Que el balón permanece en manos de Sentinelas de Sedena. Arrancando la serie desde la yarda. 38 en territorio de los rivales. Nos vamos entonces desde ahí con primero y diez. Primera oportunidad y diez por avanzar. Dos corredores detrás del coreback. Acá viene la entrega para el segundo de estos. Número 28. Ya le pegan. Y sigue de pie. Pero los oficiales ya marcan el down. Cuando se estaba quedando el día. Con al menos una yarda. Va a venir segunda. Nueve yardas por avanzar para Sentinelas. Al oficial pide en este momento una pausa para darnos la indicación de que restan únicamente dos minutos en este segundo periodo del encuentro. Cuando ya parto de vuelta Sentinelas a la línea número 16 en los controles. Sebastián Camacho con dos corredores atrás. Uno de ellos Miquel Oyoda como corredor de poder. Va con el segundo Santi que deja ir la carga por el lado derecho. Y con ese esfuerzo parece no sumar más yardas. Vendrá tercera oportunidad. Santi apenas logró regresar el balón a la línea de Skrini. Rompiendo de vuelta. Es tercera oportunidad también entre la línea. Joshua Baruch. Con el número 52 por el lado derecho. La cuenta larga en la jugada para el equipo de Sedena. Viene con Miquel el corredor de poder. Pero en esta ocasión lo van a frenar tan pronto. Pisa la línea. Así que León estará dejándole una cuarta complicada al equipo de Sentinelas. Que todavía tiene siete por delante. Y antes de salir parece que estarán quemando un tiempo. Cuarta oportunidad. Siete yardas por avanzar. Miquel Loyola colocado para aparentemente despejar el balón. El movimiento Jimena. El centro muy elevado. Iba a ser una jugada de truco. Para que corriera Liam Kalev el balón. Pero el centro lo termina dejando en graves problemas. Y bueno, lo único que sucede es pérdida de yardas. Lo único que pudo hacer Liam fue cubrir esa bola. Para ahí matar la jugada. Pero justo en ese punto. Viene otra vez Leones a la ofensiva. Menos ya de dos minutos para ir al descanso de este primer medio. Primera oportunidad. De vuelta a Lorena. Y en el centro. Liam Nicolás. Esperando la cuenta. Lorena se planta. Le caen encima. Pero sale por piernas. Ahí está ganando yardas. La número dos. Tiene el espacio. Puede escapar. Se va con el balón hasta la zona prometida. Pero voló un pañuelo. Y parece que estarán marcando un holding. Así es. Están sujetando a lo que marcan los oficiales en contra de Leones. Así que lamentablemente para ellos. Se tendrán que olvidar de esa anotación de Lorena Vargas. En cambio. Desde el punto de foul. Van diez para atrás. Y se repite la oportunidad. El castigo fue sujetando a un holding del equipo de Leones. Es por eso que ahora tienen primera y veinte. Y viene aquí el acarreo cruzado por la zona del lado derecho. Como nos tiene acostumbrado con velocidad. Se mete a zona de tráfico. Ya no va a salir de ahí. Y a mi compañía poniéndole freno a ese gran recorrido de Patricia Espíndala. Y hay tiempo que está solicitando el equipo de Leones. Para aprovechar al máximo el tiempo en el reloj. Va a venir segunda oportunidad. Y unas tres o cuatro yardas por avanzar. Segunda oportunidad. Tres yardas por avanzar. Regresando del tiempo fuera. Lorena se planta. Uy, le caen. Y va a ser castigada en esta ocasión. Quedándose el otaku con el sac. Y con esta jugada. Los oficiales ya le dan cierre. Al primer medio. Así que nos vamos al descanso. Con el marcador que tiene arriba Leones. Trece para ellos. Cero de momento por parte de Sentinelas. Así que vamos a tomarnos unos minutos antes de estar de vuelta. Para arrancar con las acciones de la segunda mitad. En esta última jornada de la categoría infantil. Todo listo. Viene la patada que se carga por el lado derecho. Y parece que no habrá devolución. Parece que el balón salió del terreno de juego antes de quedar en manos de Sentinelas. Dice la oficina que va a venir primera oportunidad. Así que sí tocaron el balón cerca. Me parece que de medio campo. Así que desde ahí va a venir primera oportunidad por parte de Sentinelas. No, se va a repetir la patada. Así marqueron ahí la infracción del balón fuera de zona. Así que cinco yardas atrás. Se va a acomodar otra vez el equipo especial de Leones para darle kickoff. Suena nuevamente el silbatazo. Acá viene con las indicaciones. La número dos. Y la patada se vuelve a cargar por el lado derecho. Viene Mikel a tomar el balón. Viene acelerando. Ganando. No ganando yardas. Sino recorriendo el campo lateralmente. Mejor dicho. Y hacia adelante no le dejaron avanzar una sola. Así que nos vamos con primera oportunidad. Desde ahí. El balón colocado. Alrededor de la yarda 32. Del propio territorio que defiende el equipo visitante. De vuelta ya en la línea. Otaku y compañía. Número 16. Tomando los controles para... El equipo visitante. Sale hacia atrás. Entra con el segundo de los corredores. Y ya lo tiene. Es el número 71. Quien aparece para truncar ese recorrido. Justo sobre la misma línea de scrimmage. Donde vendrá la segunda oportunidad. El hombre de la tacleada. Por parte de León. Es el número 71. Quien ya los deja con una segunda. Rompiendo de vuelta sentinelas en el dado. Segunda oportunidad. Y las mismas 10 yardas. Corredores en I. Por parte... Del equipo visitante. La cuenta en la jugada larga. Más que larga. Hacia atrás. Empieza a rolar por el lado derecho. Bien el pase cortito. Flotadito. Completo. Pero inmediatamente hizo down. Así que aún así no hay mucho. O nada. Mejor dicho. Y se va a colocar la tercera oportunidad. Todavía a unas 12 yardas de la marca. Sebastián Camacho. Se mantiene como coreback en esta formación. Ya con un poco de problemas. Es tercera. Y unas 12, 13 yardas. Cuando los oficinos estén deteniendo la acción. Están haciendo uso de sus poderes. ¡Vamos, sentinelas! ¡Vamos, sentinelas! ¡Vamos, sentinelas! ¡Vamos, sentinelas! Suena el silbatazo. Tiempo dentro. Dicen ya los de rayado. Se mantiene pegado a su centro. El coreback de sentinelas. Y sus corredores en I. En primera instancia como fullback. Aparece Mikel Loyola. Y hasta tres Liam Caleb. Y acá viene por el costado izquierdo el ataque. Pero no hay nada más que un intercambio. Nos indican los oficiales. El balón queda en posesión del equipo rojo. Que estará de vuelta. Para jugar primero y diez. Ya en territorio de sentinelas. Balón colocado en la yarda treinta y uno aproximadamente. De vuelta Leones. Coloquiendo entre su línea a Mateo Nicolás Ríos. Con el setenta. Con el sesenta y nueve. Santiago González Velásquez. Y ahí la jugada fallida para el equipo de Leones. Los estará dejando con segunda oportunidad. Y las mismas yardas. Segunda oportunidad. Y las mismas diez yardas. Acompañada nuevamente Lorena por este peligroso. Número veintitrés Patricio. Corriendo ya la cuenta de los oficiales en el reloj de disparo. Vola un pañuelo. Retraso de juego. Lo que le cargan al equipo de casa. Van cinco para atrás. Será otra vez segunda. Ahora quince por avanzada. Regresando. Con el ataque. Segunda y quince. Después del castigo. Hay silbatazos. Tiempo que está quemando. El equipo de Leones de Cuernavaca. Así que. A pensar mejor en la jugada. Suena el silbatazo. Y ahora sí. Todo listo. Segunda. Quince por avanzar. Gemelos del lado izquierdo de la formación. Un receptor apareciendo por la zona contraria. Lorena con la optativa. A tiempo la pichada para el peligroso Pato. Que acá viene metiéndose entre los jerseys blancos. Qué lucididad tiene este jugador que termina al final. En manos del número cincuenta y cuatro. El otaku en la tacleada. Y aún así es bueno el avance por parte del equipo de Leones. Que se están quedando con alrededor de entre seis y siete yardas. Va a venir tercera oportunidad. En reunión el equipo de Leones. Nuevamente. Con las indicaciones de Lorena Vargas. Número dos. Rompen por el costado izquierdo como receptor Luis Ángel Cisneros Canacho. Y también aparece por ahí Víctor Andrés Aucedo Romero. Quien se encuentra encargado del centro en esta formación es el número setenta y uno. Y acompaña otra vez a Lorena en el backfield Pato con el número veintitrés. El centro deficiente. Llega el contacto y detiene atrás. Jugada grande para Miquel. Excelente captura sobre Lorena. Y esto estará dejando a Leones. De regreso casi en su línea original. Van a tener una cuarta y ocho aproximadamente. Ya es tercera oportunidad. Cuarta, perdón. Cuarta y ocho. Me perdí un poquito. Acá viene desde escopeta Lorena. Entrega por atrás. Y viene acelerando nuevamente Pato. El hombre peligroso de los Leones. Que se va a quedar corto con el avance. Corto para la marca al menos. Porque avance sí hubo. Pero al final llegaba esa tacleada salvadora. Que le va a dejar ya la primera al equipo de Sentinelas. Me parece que era Miquel el hombre de la tacleada. Así que vámonos desde ahí. Con primera oportunidad por parte de Sentinelas. Mena como... Nuevamente Liam y Miquel en el backfield. Viene con el corredor de poder que en esta ocasión es Liam. Se deja ir con todo. Es contenido ahí cuando atacaba el centro de la formación. Y se va a quedar con un avance de entre una y dos yardas. Así que va a venir segunda oportunidad. Cuando hay hombre lesionado. Queda atendido en el emparrillado. El número 88 de los Leones. Se trata de Víctor Andrés Saucedo. Así que esperemos termine la tensión. Y se pueda reincorporar para poder continuar con el encuentro. Y ya se viene reincorporando el jugador del equipo local. Víctor Andrés Saucedo. Esperemos no se agrave la lesión. Para que pronto pueda estar de vuelta. Y estaremos de vuelta con la ofensiva. Entonces de la visita. Segunda y ocho por avanzar aproximadamente. Ya los oficiales han marcado tiempo dentro. Nuevamente Jimena. Apareciendo como receptora por el costado izquierdo de la formación. También César colocado ahí en el bunch del lado izquierdo. Se mantienen en hilos corredores. Viene hacia atrás el coreback. Entrega. Acá viene atacando. Intentando alcanzar la banda. Y se va a quedar. Vamos a ver. Se va a quedar al parecer apenas adelante de la línea. En el acerrero Dana Melanie Cruz. Se estará colocando ya Sentinelas. Con tercera oportunidad. Básicamente serán las mismas ocho yardas. Tercera oportunidad para Sentinelas. Esperando indicaciones en el centro. Aparece el número 59. Jorge Antonio Flores. Y bueno, como ya nos han acostumbrado el día de hoy. La cuenta larga en la jugada. Recibiendo aún indicaciones. Del lado de su staff. El coreback del equipo de Sedena. Se mantiene de ahí. Viene hacia atrás. Entrega con el segundo corredor. Tiene el hueco del lado derecho. Luego explota bien. Y es Santi. Quien se estará quedando con otro par de yardas. Al final va a ser cuarta. A media distancia para alcanzar la marca. Veamos que decisión toman los visitantes. Trazo de juego que le van a cargar a los oficiales a Sentinelas. Así que tendrán cuarta cinco yardas atrás. Información aparente de despeje con Santi. Para realizar la patada. Está lista la señal. Y buena entrega. Si no me equivoco había pedido recepción libre, ¿no? Al final quizá por eso volvió ese pañuelo. Cuando estaba Lian encargándose de la tacla. Fueron apenas diez yardas lo que lograron alejar al equipo de Leones. Y con esto también estará terminando el cuarto. Así que estaremos arrancando la recta final con el marcador que tiene hasta el momento arriba. Leones por trece punto cero para el equipo de Sentinelas. Lo que marcan los oficiales es un sujetando en contra de Leones que se aplicará al inicio del último periodo. Saliendo nuevamente Leones con el ataque. Primera oportunidad Lorena. De vuelta en el comando ofensivo. Le acompaña un corredor atrás. Pero antes de arrancar el ataque. Quien quema tiempo fuera en este momento son los visitantes Sentinelas de Sedena. Suena el siluatazo para que venga de vuelta la ofensiva. El equipo loquea en Leones de Cuernavaca. Primera oportunidad y diez por avanzar con el balón que está colocado a la altura de la yarda treinta y cinco. Desde escopeta se proyecta hacia atrás. El pase va largo y es completo. Le mete velocidad para despegarse de Santi. Y va a ser touchdown nuevamente para el equipo de Leones. Ahora sí no hay pañuelos ni absolutamente ninguna anomalía. Así que la anotación es efectiva por parte de Santiago Ugalde. Acá viene el equipo de Cuernavaca con el intento. Van por uno. Lorena. Acompañada por el número cincuenta y uno. El centro lo tuvo que recuperar. El partido quedó muy atrasado y el pase incompleto. Cuando con esta jugada, no sé por qué razón, los oficinos parecen estar decretando el fin del encuentro. No, vieron el kickoff. Por un momento pensé que ya estaban declarando el fin del partido, pero todavía tenemos la mayor parte del último periodo por delante. Así que Sentinelas aún tiene oportunidad de responder. Vamos a ver si después del kickoff logran hacerlo. Parece que no se había llevado a cabo más bien el cambio de lado. Según yo, ya se había dado el cambio de cuarto, pero no. Esto sucede justo después del extra fallido del equipo de Leones. Así que ahora sí, todo listo para arrancar la recta final. Marcador diecinueve a cero, ganando el equipo de Leones. Ahora sí, ya se hizo el cambio de campo y viene Lorena Vargas a comandar al equipo especial. Tomándose su tiempo, viene con el listo de derecha, listo de izquierda. La patada arrasa, impacta en la primera línea. Ya la tiene, la cubre a tiempo y apenitas la número 23. Dana Melanie Cruz reaccionando muy bien, muy buenos reflejos. Pero además hay un pañuelo. Así que vamos a quedar en espera de indicaciones por parte de la planilla. Dice la oficial que siempre no, no hay nada en absoluto. Levanta el castigo. Así que nos vamos con primera oportunidad con el balón que está situado ya en territorio de Leones. En la yarda 35 aproximadamente. Acá vienen entonces los de Sedena, primero y diez. Balón colocado a la altura de la 35 en el terreno que defienden los Leones de Cuernavaca. Número 16, Sebastián, otra vez en el bando ofensivo. Entrega para Miquel, acá viene Miquel intentando atacar por el lado izquierdo, buscando apoyarse en el bloqueo de Jimena. Pero termina siendo detenido, superado el número por la defensiva. Unas dos yardas atrás. Así que esto se va a convertir en una segunda y doce aproximadamente. Y ya están de vuelta los de Sedena con una segunda en el dado. Entre trece y catorce yardas por avanzar. Hay silbatazos. Está quemando tiempo fuera el equipo de Sedena que si acaso les va a quedar uno restante en esta última recta del encuentro. Todo listo entonces para que venga a colocarse de vuelta la ofensiva de Sentinelas. Segunda y largo por avanzar alrededor de unas trece yardas. Sebas con la entrega fallida, la recupera, la avienta hacia adelante y termina recuperando otra vez Sentinelas, pero en el proceso también se van a perder aparentemente yardas. Y vendrá tercera oportunidad de unas catorce o quince cuando viene otra vez Miquel reincorporándose con las filas de Sentinelas. Todo listo nuevamente. Y aquí viene colocado de mano Sebastián, dos corredores detrás de él y va con Miquel a resbalar. El pitch le quedó corto y bueno, eso es bien aprovechado por la defensa con este número catorce que le llega a restar yardas a los de Sedena para que venga una cuarta oportunidad. La distancia por avanzar será el doble, es decir, veinte yardas, así que situación de despeje para Sentinelas. Cuarto down, una vez más la formación aparenta ser de despeje. Ya intentaron jugar una desde este esquema de formación, pero en esta ocasión optan otra vez por entregar la bola a una patada que va a votar en favor del equipo de Sedena. Abandonan el valor del terreno de juego entre la veintitrés y la veinticinco, desde donde va a arrancar una vez más Leones con el ataque. Y ya colocados de vuelta. Se planta inmediatamente, busca con el pase por la derecha que es completa, tiene la primera y más yardas en total unas diecisiete en ese recorrido antes de ser derribado, quedándose con el balón y con un buen avance en la jugada número doce por parte de Leones. Cristian Emiliano Elizalde los estará dejando ya con primera oportunidad nuevamente. Por el lado izquierdo ahora el acarreo rompe tacleadas, lo saquen del terreno de juego finalmente y otra vez haciendo daño el equipo de Leones estará cruzando la marca para colocarse con primera oportunidad. Nuevamente primera oportunidad, trips por el lado derecho, un hombre en solitario, por la zona contraria, el pase hacia la zona fuerte completo y llega ese tacleo a la zona baja. Miquel al contacto para frenar tan pronto recibe el balón el jugador de Leones y los coloca con segunda oportunidad. Acá viene nuevamente el equipo rojo y negro, un solo corredor acompañando en la backfield a su coreback. Uy, la jugada dro, excelente, la espera por parte de la mariscal para quedarse con la atracción y sale hasta la zona prometida. El acarreo del número 51, los oficiales nos indican que es touchdown y son seis puntos más para Leones. Corriendo con el balón José Javier Oliva para dejar al equipo local con seis puntos más cuando el oficial nos indica que el tiempo restante en el reloj de juego es de solamente dos minutos. Viene el intento de punto extra, Lorena. Por el lado derecho sale a rolada, el pase incompleto muy arriba. Santi llegando a hacer el trabajo a zona de cover. El marcador va a permanecer 25 a 0, favoreciendo a los locales y nos vamos con el kickoff. Con el silbertazo, acá viene nuevamente Lorena con la patada de kickoff. Una patada que va a votar a favor para el equipo de Leones. La toma ya, se deja ir y por poquito derriba el defensivo. Al final soltó el balón, recupera el equipo de Leones, pero vamos a ver por qué hubo silbatazos antes. Hay hombre lesionado y es que sí, al momento de arrancar hacia adelante, mete todo el casco hacia abajo, lo que seguramente terminó coasionando esa lesión. Así que esperemos, termina la tensión ahí para Miquel y se pueda reincorporar antes de poder seguir con las acciones. No hay pañuelos ni nada. De lo que sí nos tendremos que enterar es de si hubo o no cambio de posesión. Se pone de pie. Como coloquialmente diríamos, después de haber bajado los cuernos, todo en orden aparentemente. Así que Miquel abandona por un momento la formación y nos iremos de vuelta con primera oportunidad. En un momento nos enteraremos para quién. Parece que para Sentinelas. Efectivamente, Sentinelas tiene el balón. Es primera oportunidad y 10 por avanzar para ellos. Colocados en la yarda 30 de su propio campo. Nuevamente presentando corredores en I. Bien hacia atrás el coreback. Después el engaño empieza a rolar por el lado izquierdo. Alcanza, zafarse del disparo. Lanza y el pase. Cae en manos defensivas. Acá viene con la devolución el número 13 que ya es detenido cuando al final fue Santi quien la tuvo que hacer de defensivo. Increíble. Aquí la jugada por parte del equipo de Leones llevándose ese pase y recuperando otra vez la posición cuando al final queda otro hombre tendido en el emparrillado. y bueno, ahora sí mientras atienden a este lesionado parece que los oficieres dan la señal de que esto ha terminado. Se termina decretando por este último lesionado el fin del encuentro de forma prematura me parece. Así que la victoria una vez más se va a quedar en casa. 25 para Leones. 0 para el equipo de Sentinelas que hay que reconocer que esta vez funcionó mejor tanto defensiva como ofensivamente. Pero tiene muy buen juego también la ofensiva de la señorita Lorena Vargas y compañía. También buena defensa por parte del equipo de Leones que se quedan en casa con la victoria en esta sexta semana. Bueno, si es que pasan a playoffs pues se les desea todo el éxito. Mientras tanto pues hasta aquí ha llegado el camino de Sentinelas. Esperemos el otro año se pueda mejorar un poco la situación porque fue una temporada muy difícil para la categoría. Bueno, desde aquí, desde la UVM Cuernavaca gracias amigos por el favor de su atención. Los dejamos con las porras y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Fueba! ¡Fueba!